Bueno, aquí estamos con un real de 50 años del Banco Central de Brasil. Bueno, yo tengo aquí que está doblada en central. No está... no se ve que está muy doblada. Vamos a mirar, a ver. Está un poca, poca cosa. Está un poca cosa. Vamos a dar la vuelta a ver cómo está por aquí. Bueno, un real parece que está bien. A ver, eh. Aquí parece que está bien. En el 2015. Se ha dado la vuelta otra vez por aquí, a ver. Bueno, vamos a aumentarle, vamos a dejarla ahí. Es poca cosa. Es una poca cosa, la verdad. Pero vamos a dejarla como remarcada. Ahí vos queda, amigos.